Acabo de salir de este edificio del Parlamento Europeo porque he venido a consultar dos informes sobre la aplicación de Schengen en el Estado Español. Hemos tenido que venir aquí porque los documentos no están colgados en la web, no nos los han mandado por correo, porque son documentos secretos, secretos como los del TTIP. Y por tanto los he tenido que leer en una sala con un funcionario vigilando, sin poder tomar notas, sin poder hacer copias. Y he tenido también que firmar antes de entrar un documento de confidencialidad por el cual me comprometo a no divulgar nada de lo que contienen estos dos informes. Y además bajo amenazas de sanciones o incluso de acciones legales. En primer lugar, denunciar esta opacidad. Son documentos que deberían ser públicos, son documentos a los que debería tener acceso todos los ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea como mínimo. Y sobre todo que deberían tener acceso las organizaciones que trabajan con personas migrantes y de derechos humanos. Porque el contenido de estos informes sí es importante, dada la situación del Estado Español, en la que estamos hablando de una violencia estructural en las fronteras de Ceuta y Melilla. De las devoluciones en caliente, de las devoluciones express de Pedro Sánchez. Estamos hablando de la situación de las mujeres porteadoras que no tienen ningún derecho. La situación de los menores, la situación de los centros de internamiento también para extranjeros en el Estado Español. Por tanto, son documentos que en primer lugar lo que exigimos es que sean documentos públicos. Que todo el mundo pueda tener acceso a ellos. Y en segundo lugar, denunciar el contenido de estos informes. Aunque por esa confidencialidad no puedo entrar en detalles. No podemos divulgar su contenido. Pero sí que son documentos que vienen a confirmar ya todas nuestras sospechas. Ya entendemos también por qué quieren que estos documentos sean secretos. Quieren mantener sus vergüenzas bien escondidas. Son informes que vienen a demostrar, como digo, aquello que ya sospechábamos. Que hay una complicidad absoluta entre la Comisión Europea y el Gobierno de España. Por el cual lo que menos importa son las personas y lo que más les importa es mantener cerradas las fronteras a cal y canto. Es una complicidad absoluta en un modelo basado en el blindaje de las fronteras. En las devoluciones de las personas que llegan al Estado Español. Y en unos centros de internamiento que son más bien cárceles. Y que no cumplen las condiciones mínimas de dignidad para las personas. Y colaboración y complicidad también con el Reino de Marruecos y con otros Estados africanos. Con los que hay acuerdos formales y informales para profundizar en esa externalización de fronteras. Que está basada ya no solo en que la gente no pueda entrar en Europa. Sino que ni tan siquiera se les dejen salir de sus países vulnerando una vez más los derechos humanos. Estamos en un momento en el que parece ser que todo vale en materia de migración. Todo vale para mantener las fronteras cerradas y se está produciendo con la complicidad del gobierno de España y de la Comisión Europea.